Como un ciudadano más que no conoce los detalles de este acto de contratación pública y es porque el gobierno no ha podido dar dicho detalle en el afán de la transparencia que tanto solicitamos siempre. Nos causa extrañeza ver cómo se ha cambiado tantas veces el pliego de peticiones en tan corto tiempo. ¿Serán muchos congeladores? ¿Serán pocos? ¿Cuál es el proceso de vacunación que se va a llevar cuando en la primera remesa llegaron mucho menos de lo que habían indicado? Por eso, le pedimos al gobierno nacional, le pedimos a los funcionarios de jerarquía que esta no sea una ocasión más para el despilfarro, para la poca transparencia, para la pérdida de fondos que hoy día en esta pandemia son vitales para la vida de nosotros. Esperamos en ese afán, en esas ganas que tenemos siempre de que la transparencia sea parte de este gobierno y de todos porque de los anteriores y de los que siguen lo vamos a seguir solicitando que esto se haga transparente y correcto para que la vacunación en el proceso de compra de los congeladores, de la vacuna no sigamos en estos altibajos que hemos estado viendo con las primeras dosis que llegaron a Panamá.